Hola chicos, bienvenidos a mi canal, sé que he estado un poco perdida, pero bueno, ya estoy aquí nuevamente Me he hecho mis trenzas, que ya tenía la cabeza en candel Me pongo el pañuelo, espérate, déjame bajar aquí porque estoy viendo un youtuber que estaba hablando del tema de Afganistán Y entonces, está bien apto, déjame bajar un poco Pero bueno, ya acabé mis trenzas, mira cómo quedaron El frentón ya tú sabes, andando, hasta que pasen unos días que él se afloja un poco Es bastante... ya tú sabes Entonces, aquí mira mis productos que yo uso Modus Extra, esto es para... es un Exhi Control No sé cómo que se dice en español, pero es para tratar de... de estas Pero yo la uso también para hacer trenzas, que también sirve para hacer trenzas Porque te mantiene... eh... las trenzas bien hechitas Bien... bien hechas Y entonces... aquí está Este ya se me acabó Entonces, te voy a parar la basura Este lo... experimenté el azul De esta marca Pero este negro tiene más olor Creo que lo que cambia es el olor Porque... el producto... casi todos son olor Miren ese pan Por dios... está en el palacio de esta... en candera Y... por la tarde... estaré allí Voy allí a... a jugar un poco de basquet Que no hay más nada Primero voy a entrenar porque... tengo un meeting en Kenia Y tengo que entrenar hasta el día 18 del mes Entonces tengo que ir a entrenar Voy a correr un poco Voy a hacer saltos generales Y después me voy a poner a jugar un poco de base Creo que ya aquí hay agua suficiente Déjame echarle un poco más Para... ponerme en las puntas Porque dicen... dicen no... con agua caliente Agua hirviendo en las puntas Eh... de las trenzas no se deshacen Entonces... y te quedan bien las punticas Así que le voy a echar un poco de agua Para que vean el... el efecto... después Ahora le voy a echar aquí... en el lado de manos Y voy a meter el... El shampoo no quemarme Si no... va a ser peor... El remedio de la enfermedad Y esto está calientísimo Ahora hago así... me... Uy... se... Se me... Se me... Me empañan Así que no sé... Si van a conseguir... Vamos a conseguir... Meto así... Espero unos... Segundiños... Y yo... Queda como si tuviera... Como si lo hubieran sacado vaya... de una tienda Oye, me quemo... Míralo ahí... Después cuando se seque se verá mejor... Bueno... ya descansó un poquito... Y... voy a cambiarme de ropa... Para cuando venga... Ay me... Ay me... Míralo ahí... Míralo ahí... Míralo ahí... Oye, nunca se va a morir... Ah... Esa casualidad... Mira... Te lo juro... Que yo no sabía que ella venía por ahí... Ahora lo voy a abrir... Y le voy a decir que es fértice... Que la suerte es héroe... De una vez, me voy a preguntar... Eh... ¿Que te quieres? Es una cosa que me estaba... Explícame... Explícame... Bueno... Así estoy pronta ya para irme a entrenar... Voy a borrer un poco... Después de hacer unos saltos... En la loma... y por hoy está así